Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Seguimos nuestra oración todos los días, pidiéndole a Dios que nos libere de la pandemia del coronavirus, pero también pidiéndole que tengamos el entusiasmo de la fe y la práctica viva de la caridad. Hoy recordamos a la comunidad de Veracruz, allá en la parroquia de Santana, que celebra la fiesta de su patrono, San Plácido. Un saludo cariñoso a todos los miembros de esta comunidad bonita de Veracruz, en Santa Ana. Pedimos también por los 15 años de vida de María de los Ángeles Colmenares, que Dios le bendiga. También por Soyla Camacho, José Leonardo, María Alejandra Guerrero Pérez, María Daniela, en su cumpleaños. Pedimos por la salud del Morocho, José Rosario, Rodríguez Sánchez y Ana Darón. También pedimos por el eterno descanso de Néptaly Ruiz, María Cecilia Sánchez Rendiles, Julio Caravaggio y Cecilia Trujillo de Gómez. Al cumplirse hoy seis años de su fallecimiento, la mamá de nuestro querido amigo, el doctor Gilberto Gómez, quien fuera cónsul de Colombia, aquí en Venezuela, en San Cristóbal. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. No yourselfier, tenоном, ten piedad, sizedenos. Oremos. Oh Dios, tú has querido que el estudio y el trabajo del hombre perfeccionaran cada día el universo que has creado. Te pedimos que nuestro trabajo y afanes resulten siempre provechosos a la familia humana y contribuyan al cumplimiento de tus designios sobre el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los Gálatas Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro Evangelio. No es que exista otro Evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un Evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno de ustedes, a ustedes les predica un Evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y, para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, unquió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús, hoy la iglesia, entre sus celebraciones, además de recordar a Santa Faustina, celebra el Día de Petición a Dios y de Acción de Gracias, que es llamado también, pues, de las Témporas de Octubre. Porque está terminando, ha terminado el verano, comienza el otoño y empieza a los campesinos, sobre todo, los agricultores, a dar gracias por todas aquellas cosas buenas que han logrado. Y hoy el Evangelio nos presenta a nosotros la parábola que solemos conocer como del buen samaritano, luego de aquella introducción sobre el amor y el prójimo. Y qué bonito es saber que el Papa Francisco, el pasado sábado, en Asís, firmó la carta encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos, y que ayer fue dada a conocer, y que estamos difundiendo, pues, a través de los diversos medios de nuestra diócesis de San Cristóbal y otros medios también de la iglesia. Pero cuando nosotros leemos este texto, llama la atención muchas cosas. A mí siempre me ha llamado la atención, y quiero compartirlo con ustedes, la pregunta que le hace el escriba, el maestro, pues, que ha respondido bien al Señor, pero para no quedar un poquito ahí al descubierto, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y después al final le dice, haz tú lo mismo que hizo el buen samaritano. Y la palabra prójimo significa próximo, el que está cerca del otro. Pero a mí me llama la atención, porque la actitud del maestro, una actitud también muy sincera de parte de él, porque ha dicho lo que ha cumplido, y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Suele ser lo que siempre nosotros preguntamos, delante de Dios y delante de todo el mundo, ¿no? ¿Y quién es el prójimo? El que está allá lejos. A la hora de la verdad, no soy yo. El prójimo, y es como quien, ¿de quién es la responsabilidad de que haya, todas las cosas salgan bien? Del papá, de la mamá, del maestro, y si sale mal, la culpa es del papá, de la mamá, del maestro, del gobierno, de la oposición, de la iglesia. O sea, siempre, no nos involucramos nosotros. Y siempre estamos diciendo a los otros, ¿no? En estos días, un amigo mío, que suele escribirme, me decía, ¿y qué va a hacer la iglesia? Y entonces yo le preguntaba, ¿y tú no eres la iglesia? No, ¿ustedes qué van a hacer? Pero que tú también tienes que hacer. Porque qué cómodo es arreglar el mundo, arreglar el país, arreglar la iglesia desde un escritorio. Pero qué difícil es, si uno es honesto consigo mismo, decir lo que tiene que decir. Yo soy también parte de la solución. Yo estoy esperando que otro solucione. Eso no es esperanza. Eso es comodidad. Eso es mediocridad. Eso es tibieza. Y lo mismo sucede, entonces, ¿quién es el prójimo? No. Entonces, siempre estamos pensando en el otro, ¿no? Estamos pensando en el que fue asaltado. Y estamos pensando que es otra persona el que está sufriendo. Y ciertamente que es prójimo. Pero la respuesta que Jesús da en esta parábola es muy diversa del criterio que muchas veces tenemos nosotros, que son los demás, los de afuera. Nosotros, porque yo soy bueno, yo soy el chévere, yo soy el que, sí, los otros son, ese es el que sufre. Y eso le pasaba cada rato a Jesús. Esa mujer con la que tú comes. Esos pecadores con los que tú comes. Nosotros somos los buenos, los santos, los puros, que desde nuestro escritorio arreglamos el país, o arreglamos la iglesia, o arreglamos los casos de familia. Pero resulta que el prójimo no es el otro, el prójimo soy yo. Yo soy el prójimo de los demás. Y si eso lo entendemos, no solamente vamos a entender el verdadero sentido de la parábola, sino del mandamiento de Dios. Yo soy el que ama a Dios. Sabemos que Dios nos ama, pero yo soy el que responde. Y yo soy el que ama al prójimo. No estoy esperando que sea el otro el que ame al prójimo, o que el otro me ame. Y yo soy el que tengo que amarme a mí mismo. No estoy encerrándome en mi egoísmo. Y el mejor ejemplo de todo esto lo encontramos siempre en Jesucristo. Como nos dice la carta a los filipenses, que estamos meditando todos estos domingos, Dios, el Señor se rebajó de su condición divina y se hizo hombre, se hizo prójimo con nosotros. No empezó a decir ustedes, traten de seguir este ejemplo. No, sino aquí estoy yo, imítenme a mí, pero es que yo estoy aquí metido con ustedes. Y voy hasta la muerte, y una muerte de cruz, para resucitar y resucitarlos a ustedes. El Señor se hace prójimo de nosotros, para que nosotros nos hagamos prójimo de los demás. Y por eso, porque nosotros no nos sentimos prójimo de los demás, entonces despreciamos al que no tiene, o despreciamos al que tiene. Porque a lo mejor en mi pobreza, yo desprecio al otro, o lo maldigo. En cambio, si yo soy prójimo, yo me acerco a los demás, para ayudar y dejarme ayudar. Como el Señor se hizo prójimo, para hacernos hijos de Dios Padre. Él no vino aquí a la tierra a pasar vacaciones porque estaba aburrido en el cielo, sino a cumplir la voluntad de Dios Padre, para hacerse prójimo, hermano, de cada uno de nosotros. Por eso, en esta mañana, y en el marco de esta encíclica que tiene como punto de referencia bíblico esta parábola del buen samaritano, yo y ustedes, todos nosotros, estamos llamados a recordar que cada uno de nosotros es prójimo de los demás. No al revés, por supuesto que los demás son prójimos de nosotros, no vamos a decir que no, pero es que la dinámica es al revés. Somos nosotros los que tenemos que reconocer a los demás. Porque cuando nosotros reconocemos a los demás, somos capaces de perdonar, de reconciliarnos, o de dejar las envidias, o de dejar todas aquellas cosas que nos separan. Por eso, en esta mañana, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener conciencia de que somos prójimos. Y que como nos dice al final la parábola y el comentario del Señor, haz tú lo mismo, que nosotros hagamos lo mismo que hizo Jesús, que se encarnó, se metió para hacerse prójimo. Que nosotros seamos prójimos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los vecinos, de los amigos, de los médicos, de los que sufren, de los que incluso no piensan como nosotros, para ayudarlos a convertirse. Para eso, nosotros tenemos la fuerza de la palabra viva, que se encarna también en la Eucaristía, alimento. El Señor también se vuelve a ser prójimo de nosotros con su palabra y con su alimento. Que Él nos bendiga y que cada uno de nosotros tome conciencia de que somos nosotros los prójimos, no son los demás, que ciertamente lo son, pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos, sentir que somos próximos, hermanos, vecinos, compañeros de camino de los demás. Amén. Y con la intercesión de Santa Faustina, cuyo recuerdo conmemorado hoy la Iglesia, pedimos a Dios por la Iglesia Universal que acompaña al Papa en la nueva encíclica, para que esta enseñanza tenga frutos espirituales humanitarios para todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por nuestra Iglesia de San Cristóbal, para que en todo momento, no solamente proclame, sino que realice ese mandato de ser hermanos, de que cada uno de nosotros sea prójimo de los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir de una manera especial por todos aquellos que se han encomendado en nuestras peticiones, en nuestras oraciones hoy, los que cumplen años, los que tienen un recuerdo por su salud, por los sacerdotes enfermos, sobre todo de COVID-19. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir también por tantas personas que sufren, que a veces los vemos lejos, para que nosotros seamos los que nos acerquemos con nuestra oración, con nuestro trabajo, con nuestra solidaridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir de una manera especial para que el Señor toque el corazón de tantos guardias nacionales, policías, autoridades militares, que en el caminar de muchos hombres y mujeres de Venezuela que van buscando irse del país, huyendo de la miseria y del fracaso de esta sociedad, pues los maltratan, les cobran, les quitan lo poquito que tienen. Que ellos también se sientan prójimos de los que sufren. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los médicos, enfermeros, el personal de salud, que Dios les bendiga, les acompañe en esta tarea que tienen de apoyar la salud y la sanación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial, recordamos a quienes están encomendados en este día, a los que encomendamos, unimos también a un hermano obispo italiano, el obispo de Cacerta, que el Señor les conceda la plenitud de la vida en su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, ayúdanos a ser prójimo de los demás, como nos lo enseña tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recibe nuestros dones, Dios del universo, que en este misterioso encuentro con tu Hijo, te ofrecemos este pan que tú nos das. Transformalo en ti, Señor. Te bendecimos por siempre, oh Señor. Infinita fuente de la vida, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a este hermano, este sacrificio para la masa de gloria de tu nombre, para que Dios viene y en todas sus plantas y llenas. Te presentamos, Señor, el pan y el vino con los que tú alimentas nuestra vida en la tierra y renuevas nuestra vida eterna. Te pedimos que no ceses de darnos este pan que es nuestro sustento y este sacramento que es fuente de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro prójimo. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por los tuyos. Por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de Somor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y se lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu mundo y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renueva a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Mario. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo, Nectalí, María Cecilia, Julio, Cecilia y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Faustina y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Jesús, nosotros también somos prójimos de los demás, de quienes somos hermanos, porque somos hijos de Dios Padre. Y lo reconocemos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado. Danos, danos, danos la paz. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para con tus santos Te alabe, por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor, tú que nos has fortalecido con estos sacramentos de vida eterna No dejes de ayudarnos con tu gracia También en los quehaceres temporales Por Jesucristo nuestro Señor Amén De nuevo nuestro saludo DC.radio Es decir, diario católico.radio Que funciona a las 24 horas del día Con música clásica Música también de otro estilo No música pagana Sino música ligera Cultural También con canciones católicas No canciones de otras religiones Y también pues con mensajes Y la Eucaristía Y otros mensajes también Queremos recordar También la necesidad de estar cuidándonos Y de hacer caso Fíjense en las noticias Yo no voy a decir nada Porque Que no sea de lo que ha aparecido en las noticias Cómo se han acrecentado En los últimos días Los casos En Pregonero Todo el municipio Uribante En el municipio Jauregui La Grita Donde dudan todavía De que exista El COVID Y mucha gente anda sin el tapabocas En la zona de Seboruco Donde la gente dice No, es una gripecita Es un invento de los padres De los obispos Para mantenernos en zozobra No, eso no es un invento nuestro Si fuera un invento nuestro Asumiría que nos llevaran A la cárcel Porque ha provocado millones De enfermos Y muchos muertos De manera pues que Quiero llamarle la atención Para que estemos Siempre guardando Las diversas manifestaciones Sobre todo tres Lavado continuo de las manos El uso del tapabocas Y la distancia social Y si no tenemos que salir No salgamos Y si regresamos pues A tomar las medidas Que nos hablan los médicos Los médicos nuestros Siguen siendo héroes Junto con las enfermeras Los enfermeros Y mucha gente También familiares Que cuidan a sus enfermos Pero apoyémoslo Con un buen comportamiento Y sigamos difundiendo La carta del Papa Que ya desde ayer Pues se ha ido difundiendo A través de los medios Nuestras redes sociales Lo están difundiendo En la página web De la diócesis Y de muchas páginas De la iglesia Está también Como se dice ahí Colgada La carta encíclica Fratelli Tutti Y una última cosita Lamentablemente Nuestro país Ya sabemos Que vive una profunda crisis Y hay muchos hermanos nuestros Que quizás retornaron Pero que se están yendo A través del país Amén de otros nuevos Emigrantes Y me han contado Los sacerdotes Por las parroquias Por donde pasan Que gracias A lo poquito O mucho Que puedan tener Comparten con ellos Algo de comer Algo de beber Refresco O agua panela O lo que sea Porque nadie se preocupa Por ello Vienen caminando Desde el centro De Venezuela Y van buscando Irse del país Y que lamentablemente Y esto no solamente Me lo dicen los sacerdotes Sino también Testimonios de otras personas Y testimonios De los mismos Migrantes Tienen que a veces Que hacer Muchas peripecias Sobre todo Si hay un punto de control Sea de la guardia Sea de la policía Porque además De perseguirlos O de molestarlos Les quitan Lo poquito que llevan De dinero O de comida O de lo que sea Eso Tiene dos connotaciones Muy negativas Primero que es un pecado Mortal De quienes así Hacen Y hay que decírselo A los guardias A los policías Están cometiendo Un pecado mortal Cuando desprecian Al migrante O desprecian Al pobre O desprecian Al que ellos Le da la gana Y no se olviden Que ustedes también Son seres humanos Esa es la segunda idea Porque a lo mejor Muchos de ustedes Después van a nuestras Parroquias A pedir Un kilo De harina O una medicina Que con mucho gusto Se los da más a ustedes A sus familiares Pero No se olviden Que ustedes también Son prójimo Y más bien Debería darles vergüenza De que en nuestro país Quienes deben defender Los derechos humanos De los más pobres Lo único que hacen Es defender Una ideología política O La ambición de poder De quienes No quieren Fijarse en el pueblo Para que esto Cambie Y para que También en nuestra Dios Si todos nosotros Podamos Junto Con el Papa Proclamar La fraternidad Y llevar a cabo Esa obra De sentirnos Prójimos De los demás Vamos a pedirle La ayuda A la Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Recordando Y haciendo recordar Que cada uno De nosotros Es el prójimo De los demás Podemos Ir en paz Feliz día Para todos Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Gracias.